El 14 de septiembre se conmemoró el Día de Locutora en el Parque de la Colonia México, en la cual estuvo presente la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, quien reconoció la gran labor que realizan día con día quienes se dedican a informar desde temprano. No solo nos mantienen informados para los acontecimientos de nuestra ciudad y país, sino también difunden la cultura y nos unen como una gran familia. Reconocemos el valor social de su trabajo informativo y de entretenimiento, que es fundamental para el bienestar de nuestra comunidad. Agradezco sinceramente a todos los galardonados por su dedicación a lo largo de estos años. Su esfuerzo fomenta la participación ciudadana y ayuda a nuestra sociedad a tomar mejores decisiones basados en la información. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Locutores, Felipe Vera, aseguró que pese a las nuevas tecnologías, la radio ha sabido mantenerse y evolucionar. Las nuevas tecnologías nos han alcanzado y tal vez rebasado, pero la radio se adapta rápido, ya sea por Internet o en las diferentes plataformas. La radio no es pasiva, es activa y actuante. Por eso la capacitación es imprescindible. Se debe de estar en constante actualización. Amigos y amigas, compañeros todos, los medios de comunicación están en pleno movimiento. Esto cambia minuto a minuto. Los invito a no dejar de actualizarse. Cada vez más nuestro público exige contenidos de calidad. Radio, prensa, televisión, medios digitales. Debemos de estar en actualización y no quedarnos en la recta guardia. Feliz Día de los Locutores de México por el derecho de hablar con apego al derecho. Por otro lado, la presidenta municipal aseguró que siempre contarán con el ayuntamiento para seguir con su labor de informar. Pues en nombre del Ayuntamiento de Mérida, les extiendo nuestras más sinceras felicitaciones. Siempre tendrán las puertas abiertas del Palacio Municipal. También tendrán las puertas abiertas para contar con todo nuestro apoyo para que lleven a cabo su trabajo. Esta labor es muy importante. Mantener informado a los meridianos es una tarea indispensable. Por último, Martínez Vera señaló que desde la fundación de la asociación en 1951, el gremio ya rebasa los 15.000. Y está seguro que cada vez serán más los que hagan crecer la familia de locutores. La Asociación Nacional de Locutores de México fue creada en el año de 1951 por iniciativa de Carlos Pickering, entre otros destacados representantes del gremio, para fomentar el profesionalismo del ramo, así como brindar una capacitación técnica y cultural a sus más de hoy 15.000 afiliados a nivel nacional que integran grandes voces del siglo XXI. Su lema es por el derecho de hablar con apego al derecho. Informo para Fórmula Noticias, Fernando Joil.